Carlos, bienvenido a River, ya firmaste tu vínculo con el club, sos oficialmente jugador del millonario, así que bueno, nos gustaría saber cómo estás y cómo te sentís en este momento de tu carrera. Sí, gracias a Dios ya se firmó, la verdad que muy contento, me llegan a una etapa de mi vida muy buena, tanto en lo personal como en lo futbolístico, y nada, estoy agradecido tanto a estudiantes que me dio a nacer desde muy chico, como River ahora, así que nada, feliz y bueno, ahora disfrutar y trabajar con el equipo. ¿Cómo te ves con la camiseta de River puesta? Sí, me quedo bien, me quedo bien, me gusta. Bueno, te encontraste también con tus compañeros, ¿no?, aquí en la concentración, ¿cómo fue el recibimiento de parte de los chicos? Sí, muy bien, estuve hablando con algunos de los chicos ya, así que me reciban de buena manera, todavía me falta saludar a algunos, pero la mayoría ya estuve hablando. ¿Qué nos podés contar de vos como jugador? Bueno, ¿cuáles son tus características? Sabemos que no es fácil definirse, pero bueno, algo que nos puedas dar de referencia tuya. No, soy un jugador que se entrega al equipo en todo momento, me gusta llegar al gol y también me gusta ayudar al equipo en la recuperación, así que como te dije, ahora vamos a entrenar ya con el equipo y vamos a estar deposición del técnico. ¿Y qué crees que podés aportarle a este River que viene de salir campeón de la Copa Argentina? Sí, le puedo aportar muchas cosas, la verdad que si elegí este club es porque siento que le puedo dar muchas más cosas y River también me puede dar muchas cosas a mí, así que como te dije, trabajaremos para seguir potenciándome a mí y a River, así que si Dios quiere, el sábado hay otra final, así que esperemos que le ganemos. Bueno, justamente eso te iba a comentar, llegás en el momento de una nueva final, ya llegás y hay una posibilidad de conseguir una Copa, imagino que ya estás listo, estás disponible, digamos si el técnico lo dispone. Sí, sí, ahora seguramente voy a hablar con Marcelo y le voy a expresar que yo ya estoy disponible si necesita contar conmigo, así que como te dije, ahora a entrenar y a ganar un lugar. Por último, ¿con qué mentalidad llegás y tiene que llegar un jugador a este River que en los últimos años ha ganado todo de la mano de Gallardo? Yo creo que con mentalidad ganadora se consigue todo, así que esa tiene que ser la mentalidad del jugador de River y bueno, hay que conseguir cosas importantes. Muchos éxitos y bienvenido y gracias. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.